¡Vamos! 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 ¿Y quieres pico de gallo? ¿Pico de gallo? ¿Pico de gallo? ¿Pico de gallo? ¿Pico de gallo? ¿Sabes cuando creo que había salido? Cuando se quedaron ahí en la casa, güey. Porque él fue y ya después se movió a su... ¡Vamos! ¡Rica yo, güey! Pero ella le ha dicho el otro día en el infierno. ¡No! ¡No! ¡Me deja el carbón! ¡Vamos! ¡Tomata! ¡Muye! ¡Eres la mamada! ¡Eres la mamada! ¡Estás grabando, güey! ¡Eres la mamada, güey! ¡Eres la mamada, güey! ¡Que sube al... ¡Hijo de esos... ¡Muye! Toma Comando Rojiblanco La Banda de Rayos Chizaje